Música Uno no muestra tetas y no muestra el pezón Listo Y mira La clave del éxito Todo el mundo ya consume la mata que mata Menos mal, yo no Nos va a dejar sin casa Y nos va a dejar sin merca Uff Pues es que es eso No es como nuestra talla, pues ¿Qué es esa llamadera? Ay no, si supiera Me va yo sé que usted es más como ella ¿Qué tal este? ¿Cómo así que más como ella? A ver, sin tapujos papito, ¿qué tal? Esta suripanta Bienvenidos al plan venganza Y al reality venganza ¡Cristal! ¡Cristal! Vuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Pues bueno Ya que ustedes vieron lo que no debían ver Gracias al más amoroso de los amigos Cristóbal Pues que sepan que yo no me voy a quedar atrás Y aquí tengo mi super plan Que empiece el juego Las 10 cosas que no sabes de Cristóbal Primero Es intolerante a la lactosa Dos No ha pasado el nivel 5 de inglés Y lo peor Sufre de pie de atleta No Más si no ni eso le da a los niños Pues Cuatro Se rasca las orejas con las llaves ¡Yu! Cinco Se pone mis botas de tacón Y camina desnudo por toda la casa Con parlamento incluido Y seis Tiene unos pelos larguísimos en la nariz Y diez Rara vez se los corta ¡Uy! Digo, mi aviso Siete Tiene el ombligo brotado como un botón Ocho Deja la ropa interior colgada como si fuera una toalla Más ¡Más esperada! Aló Ay, Paulina, ¿qué quiere? Pues, ya sabía que yo soy homosexual Ay, no, 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 no A mí no me van a engañar con sus cuenticos No, 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 suerte, suerte Ah, ¿qué tal? Pues, lo que me faltaba está jodiendo ¡Qué pereza, pues! Y yo creo que lo de Antonia Esa situación es por el sarco Pues, si que fuera solamente eso Pero las cosas en el trabajo van de mal en peor No hay comisiones para mí Pues No, el jefe no me escucha Yo creo que yo no sigo más Nueve Habla con la boca llena Y diez Tiene una puntería en el baño ¡Gaz! Odio sentarme que es usted súper mojado ¿Listo? Muy bien que se desahogue Pero obviamente lo vamos a hacer los dos ¿Cómo es? Las diez cosas que no saben de Antonia Primero Ronca como un oso Segundo No se baña los domingos Tercero Se deja crecer los pelos de las piernas Ahí locas Eh, casi que no prendo esta maricada Pero lo vi en parte Que era necesario Pero bueno Ahí me pillé al Cristóbal y al Adanto Hablando uno mal del otro Tengo unas ideitas Y se las voy a decir a Adanto A ver si se reconcilian Que aquí el libro es todo aquí así Cuarto Se excita viendo porno de nanos Quinto Tiene los pezones súper resecos Y yo he echándose crema ahí Sexto Come como un cerdo Y no solo por la cantidad Hace unos sonidos Ay, no Pues ya se me tiene que pasar la rabia Yo soy la única que estoy trabajando por esta relación Y yo me mantengo preocupada Yo no sé por qué Sabiendo que él fue el que la cagó Además Miren lo que me regaló Camilo Sí, el chico con el que me pillaron Mira esta lombra Antofo Antofo ¿Por qué no? ¿Por qué? Ay, usted está muy asada todavía Sí Pues que pille lo que le traje Le detengo a la hora de terapia Agarre con el aparato que usted tiene ahí para dar bala No me ha dado leche No me baste de mal Ay Pues si vamos a hacer un asesinato Que quede registrado Séptimo Se quita el esmalte con los dientes Y hay veces sale con cositas de colores en la boca Pues Que no salga conmigo a la calle Octavo No le puede dar una espinilla a un barro a alguien Porque se hace agua a la boca Pues no es desagradable Noveno Le encanta salir a la calle sin brasier Pues Andá la teta boleada Ay No Décimo Hay veces se le olvida lavarse la boca por las noches Pues gas Eso te lo puedes Bueno parte ya que ustedes que lo voy a arrabar y todo A lo bien que Es mal que arregle las cosas con este mal Oye que las cosas en la casa están muy palla Y además No hay almuerzo Y ni hay post La verdad yo no esperaba que Antonia se tomara todo esto tan en serio Pero pues yo supongo que estas discusiones son normales entre amigos No Es que juzguen ustedes Tengo el ombligo muy brotado Pues Miren que no tengo pelitos en la nariz No otra vez con insomnio Qué perega Yo ya no sé ni por qué Suelen ser las peleas con Cristóbal Doña Peliana Que me dan vueltas en la cabeza La plata Ya tengo hasta como gastritis Y aparte siento unas presencias súper extrañas Yo mejor voy a dejar la cámara prendida Si me siento más acompañada así Además les puedo demostrar Que no tengo pelos en las piernas Y que tampoco ronco Bueno Hasta mañana 14 llamadas perdidas Pues yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí Es que ni con un man Es un tormento Esas cosas que uno quiere que pare Ni olvidarlas y ya Ay no Pues además tengo colapsada la bandeja de Gmail Me tocó descolgar el teléfono de acá Estoy rezando para que no sepa dónde vivo Pues ya Llamé a mi mamá y todo para que no le fuera ningún dato mío Pues es que fue puta Ustedes no saben la idea que me dio Zarco anoche Una empresa diseñada de vestuario Lo mejor es que sí se puede lograr Yo sé que sí Me voy a conseguir prestadas dos máquinas de coser Y voy a llamar a mi mamá Para que me mande plata Para comprar telas y hilos Ay qué emoción de verdad Ay no Es que lo mejor es que como yo sé coser Y tengo conocimiento de modas y textiles Pues nos va a ir súper bien Aparte Con los amigos de Chris y los míos Tenemos clientes fijos Pues estos años de universidad Se tienen que empezar a notar El problema es que me toca hacer las pases con Chris Me va a tocar hacerle caso a mi primo Ay yo no soy capaz de darle la cara todavía Yo mejor le mando un correo Ay no Antonia me mandó un mensajito de reconciliación Yo estoy súper emocionado Pues yo sabía que ella no podía ser tan orgullosa Y aunque yo intento hacerme el fuerte Ay no yo con ella me derrito Obviamente la va a responder también con un videíto Antonia Los dos fallamos Tú primero que yo Pero bueno eso no importa Yo quiero que dejemos de pelear Y que no volvamos de esta casa un infierno Sí ¡Y no lo sé! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.